Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR En el video de hoy haremos 20 triggers en 20 minutos Así que no te olvides de dejar tu like, comentario, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Muy bien, empecemos ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Siguiente, siguiente, subidos de agua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Siguiente, frío, siguiente! ¡Suscríbete! 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 ¡Siguiente trigger! ¡Siguiente trigger! ¡Brochas, brochas, brochas! ¡Suscríbete! 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 Siguiente, siguiente trigger Siguiente, concéntrate en los lentes 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 Muy bien Bien, 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 bien Estás listo? Estás lista? En народ Bien, 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 bien. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, perfecto Y bueno mi gente, hasta aquí ha llegado el video de hoy No te olvides de dejar tu like, comentario, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima mi gente, hasta la próxima, cuídate